Por eso también nos movilizó mucho hablar con Carmela Moró, ayer citábamos un tema que nos pareció espectacular y por eso teníamos ganas de charlar con esta dirigente de Igualar, que al mismo tiempo es asesora de la arquitectura de Gabinete y por supuesto con toda una tradición familiar en la política, y por eso queríamos hablar con ella justamente a propósito del tweet que ella señalaba ayer, ¿no? Que a nosotros nos interesó mucho. La agenda no la puede marcar los medios concentrados, el centralismo porque tiene ni un ejército de trolls. ¿Cómo te va, Carmela? Buen día, soy Javier Vicente junto a Felipe Ficina aquí en el programa de Luis de Liga. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, nosotros... ¿Se escucha bien? Sí, sí, te escuchamos perfecto. Ah, buenísimo. Que lo que vos señalás, este tema de que hay que tomar medidas y que muchas veces no se toman porque se sigue la agenda de medios concentrados, del ejército de los trolls, ¿no es cierto? Bueno, eso influye por ahí a veces en una percepción equivocada de la realidad, básicamente, ¿no? Y bueno, quienes obviamente tenemos relación ya sea con dirigencia política, con militancia, con sociedad civil, con distintas realidades de todo el país, vamos viendo cómo evolucionan las decisiones políticas y también cómo evolucionan las decisiones sanitarias según quienes conducen también políticamente esas regiones, ¿no? Yo siempre digo, cuando Alberto, después de la primera etapa de la pandemia, de la cuarentena, que fue de cumplimiento obligatorio para todo el territorio argentino, empieza a dar facultades a cada uno de los gobernadores para que regularan las restricciones, Bueno, hubo algunos gobernadores que efectivamente lo hicieron con absoluta responsabilidad y que hasta el día de hoy el índice de contagios en sus provincias es mucho más bajo que en el resto Y se puede vivir una relativa normalidad porque han establecido reglas a largo plazo y otros gobernadores, como fue en el caso de Fujud y de Salta de Corrientes, que automáticamente de Córdoba empezaron a habilitar los gimnasios, bueno, las concentraciones masivas, todo tipo de medidas irresponsables. Ayer, en el hilo de Twitter que ustedes comentan, obviamente uno en Twitter dice una parcialidad de todo lo que plantea, propone, y vamos tratando de comunicar por esa vía, que es una vía más, no es la única, porque para mí tanto las redes sociales básicamente son vías de comunicación, ¿no? La militancia la desarrollamos en los territorios, en el debate, en la gestión, pero bueno, lo que efectivamente decía que para mí el TCC es el gobierno nacional el que tiene que tomar determinadas medidas macro a cumplir en todo el territorio porque sabemos que después según la ideología de quien gobierna o el oportunismo electoral o estratégico que creen que los puede beneficiar en una contienda electoral hace que expongan a sus poblaciones. Por eso hago especial hincapié y también en otro comunicado, y lo digo abiertamente todo el tiempo, planteo que es un desatino enorme que tres provincias de la Argentina, en este caso Salta, Jujuy y Misiones hayan adelantado las elecciones a pleno invierno y que quiero decirle para quienes no están empapados de estos temas, eso significa que el cronograma electoral en esas provincias empezó ya. Ya los partidos, los frentes tienen que presentarse ante la justicia, después la presentación de lista, esto moviliza a un montón de gente. Ahora, Carmela, yo creo que hay que tener en cuenta que no es lo mismo la opinión publicada que la opinión pública porque las encuestas dicen que la mayoría de la población está de acuerdo con seguir restricciones para que haya cuidados y seguir las indicaciones. Entonces muchas veces se sigue la agenda de periodistas que instalan falsos eslogans, que dicen no resistiría al pueblo argentino un nuevo encierro. El que no resiste es el virus en ese sentido, Carmela. Bueno, como vos decís, el periodismo ha mutado muchísimo a lo que originalmente era y lo que debe ser, digamos. El periodismo debe reflejar, como vos decís, la opinión pública, lo que sucede, pero reflejar no es ellos imponer su opinión. Que además, bueno, sabemos que además es una opinión totalmente influida por una intencionalidad en cuanto a los intereses que defienden, digamos, ¿no? Y además hablan en nombre de la gente, eso a mí me da, digo, y yo siempre soy muy cuidadosa también, digo, cuando se habla de la gente, digamos, ¿no? Porque la verdad que en la Argentina conviven muchísimas realidades, tanto culturales como sociales, como económicas, como climáticas, ¿no? Yo planteaba con esto de la escolaridad. ¿Y por qué hago estos planteos? Porque básicamente yo me baso en una sola certeza. Yo digo, nosotros el año pasado con este virus a nivel mundial, básicamente tuvimos que gobernar todos y tomar medidas en una inmensidad de incertidumbres, ¿no? Hoy tenemos una certidumbre cierta que nos duele, que no nos gusta aceptar, pero que es así, que no hay que negarla, que el virus va a convivir con nosotros muchísimo tiempo, ¿no? Y que esta es una realidad mundial. Y que entonces ahora las medidas tienen que ser a mediano y largo plazo, para efectivamente generar algún tipo de previsibilidad. Eso significa que las medidas nos van a gustar, que vamos a retomar la vieja normalidad, que todos van a estar de acuerdo, que aplica perfectamente a todos los territorios. No, claramente no. Lo que sí efectivamente permite es planificar un poco la vida de cada uno de los argentinos. Por ejemplo, el tema de la escolaridad. Yo decía, ¿no? Ya están empezando a venir los primeros fríos en muchas regiones de la Argentina, en breve en toda la Argentina, y yo digo, ¿cómo van a ser en los colegios para tener las ventanas, puertas abiertas? ¿Los cortó? Y los chicos... ¿Eh? Hola. ¿Te escuchamos? ¿Te escuchamos, Carmen? Sí, ¿cómo digo? Sí, 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 muy bien. ¿Y cómo van a ser para que los chicos estén estudiando ocho horas sentados, cinco, seis horas sentados, este, con unas heladas inmensas? Digo, eso es una irrealidad, es una locura. Entonces, lo que yo planteo es, digo, cuando hacemos los planteos de escolaridad, sí, escolaridad, no, en qué, en qué... Digo, bueno, tengamos en cuenta todo lo que se vive, todo lo que sucede. Entonces, hay una cantidad de regiones de la Argentina donde los chicos no pueden comprarse un par de zapatillas, ni siquiera van a poder tener el abrigo adecuado, y no todas, y algunos, bueno, te contestan. Por eso digo el ejército de trolls. A mí me da mucha gracia porque, bueno, con el hilo de tuit este que puse, de hecho, la verdad creo que hay que ir a una cuarentena de 14 días, que es el tiempo prudencial para aislar a los que tienen contagios, a los que están contagiados y no lo saben, para poder bajar un poquito la circulación del virus. Pero además, tomarnos estos 15 días con una enorme responsabilidad, y obviamente lo venimos haciendo desde el gobierno, no es que no se hacen esfuerzos todos los días, al contrario. Bueno, ayer se le bajó la licuota de impuesto a las ganancias a las empresas, van a dejar de pagar impuesto a las ganancias a más de 1.300.000 personas, entre trabajadores, jubilados. Cuando se tomaron medidas de aislamiento obligatorio, se acompañó con el ATP y el IFE, y un montón de otras, bueno, el congelamiento de las tarifas, que aún todavía rige. No es que son medidas aisladas. Lo que hay que entender es que tenemos que tomar medidas a largo plazo, y que, como te decía, cuando saqué este hilo de tuit, obviamente, y básicamente cuando uno menciona la mala gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y algunos gobernadores macristas, enseguida empieza el ejército de trolls, además de insultar, agredir. Bueno, primero es detectar esto que es así, que a quienes tenemos que caminar todo el tiempo. Yo el día anterior había estado en Ramallo y en Varadero, y constantemente recorro los territorios, no solamente para dialogar con los sectores políticos, sino también sociales. La verdad no me afecta esto, pero muchos creen que no saben que son troll pagos, que están para generar odio, opinión, sentimientos, en general miserables, ¿no? Porque la comunicación afecta más que nada sobre los sentimientos. Lo que apunta a una estrategia comunicacional perversa, y esto está estudiado hace más de 100 años, digamos, es operar sobre los sentimientos de la gente, que la gente pierda la razón. Y es por eso que uno dice, ¿cómo puede ser que haya médicos que hayan muerto en la Argentina por no querer recibir tal o cual vacuna, digamos, ¿no? Y muchos vimos también que en el sistema de salud muchos no se querían vacunar, y finalmente, obviamente, vieron que las vacunas no tenían ningún efecto nocivo, ni nada de lo que habían difundido los medios de comunicación. Obviamente, cuando hablamos de los medios de comunicación, hablamos de los que defienden los intereses de las corporaciones, de determinados sectores, ¿no? El periodismo ni de los medios en general cae de todo y fue, por supuesto, muy bueno, ¿no? Pero bueno, también vimos como esto, ¿no? En la comunidad médica no se querían vacunar. Bueno, todo eso va cambiando a medida que evoluciona la campaña de la vacunación. Pero lo cierto es que han hecho un daño muy grande y hoy vemos también en este constante contacto con la realidad de distintos lugares del país, no solamente de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia, cómo empezó a colapsar el sistema de salud, cómo se están multiplicando exponencialmente los casos, básicamente porque ya casi no hay ningún tipo de restricción. No todo tiene que ver con la responsabilidad social. Si a vos te obligan a ir a trabajar, porque si no, no vas a percibir un sueldo, claramente vas a ir, digamos, ¿no? Si los padres que mandan los chicos a la escuela no tienen la opción de no hacerlo si no es mediante un certificado médico que diga que ese chico está impedido de ir o si hay familia, bueno, esos padres mandan a la escuela muchas veces a los chicos igual, aunque no estén de acuerdo. Yo creo que es potestad de la familia querer o no que se pongan a esa situación. Muchos padres no saben cuál es la situación de salud que atraviesan sus hijos, ni siquiera ellos mismos. Muchos conviven con enfermedades muy complejas y no lo saben, digamos, ¿no? Y esto es así. Entonces yo digo, hay que tener una mirada más global, más real de lo que está sucediendo. Si nosotros no le damos un respiro al sistema sanitario, ya empezó a pasar que en muchos lados no hay cama para la internación de pacientes en estado grave. Están muchos en guardia. Empezó a pasar, obviamente, en los hospitales sanatorios que cantidad de chicos menores empezaron a entrar con cuadros de COVID o cuadros que les genera el COVID. Bueno, Carolina, gracias por la charla. Se nos va al programa, ya son las nueve. Fue un placer que contigo y seguí así, seguí con tu Twitter porque para nosotros son muy interesantes y además hoy en día, ¿viste? Casi que la militancia se da en las redes sociales por obligación porque tenemos que estar en casa, ¿no? No, eso seguro y además está bárbaro porque es una forma... Bueno, yo digo comunicar porque comunicar es una forma de militar también, ¿no? Las ideas, predicar, persuadir e intercambiar. Así que sí, 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 obviamente en ese sentido... Y hay gente que siempre está impedida por ahí de tener una participación presencial, pero bueno, tiene que ver con esto. Y obviamente acompañar, ¿no? Acompañar a la gente que también lo necesita y, bueno, necesita una web y muchas veces una ayuda porque también por las redes podemos llegar a muchas personas que nos piden ayuda, gestiones y, bueno, también estamos a disposición para eso. Gracias, Charmela Brodo. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.